Siete de quince pisos del edificio ubicado en el predio Baja California 370, en la colonia Hipódromo, deberán ser demolidos, confirmó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT. El proceso deberá continuar, luego de que la demolición había comenzado el 15 de febrero de 2018, pero debido al juicio no habían existido avances evidentes. Ahora, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, DJA, dejó en firme la sentencia por lo que la alcaldía Cautemoc deberá ejecutar la demolición, agregó la PAOT en un comunicado.